...en 40 años desde que los homosexuales dejaron de ser enfermos para la medicina en España. Además, hasta 1978 la homosexualidad formó parte de la Ley de Peligrosidad y Reforma Social y era perseguida legalmente. También en Andalucía. Ahora, el día 1 de marzo, todos los documentos gráficos del movimiento homosexual de acción revolucionaria pasarán a formar parte del Archivo Histórico de Sevilla. Entre estas dos imágenes han pasado 40 años y muchos derechos adquiridos. En 1978, Sevilla y Andalucía fueron una de las primeras regiones en levantarse en defensa de los derechos de los homosexuales. Allí estaban Mar y Miguel, dos personas a las que no se consideraban distintos, sino peor, enfermos. La impunidad con que se nos trataba, digamos, o la discriminación tan brutal del aparato represivo. Date cuenta que nosotros no teníamos ni derecho en juicio, te detenían ni siquiera en juicio ni nada, directamente a la cárcel y te podías llevar a la cárcel hasta tres o cuatro años. Los homosexuales que eran detenidos pasaban a la cárcel de Huelva, donde eran tratados peor que delincuentes. Te tiraban a un sótano y te daban una manta a las ocho de la tarde y a las ocho de la mañana te la quitaban. Te pelaban a rape, terminaron en España cerca de 5.000 homosexuales, entre homosexuales y transexuales, presos sin cometer ningún delito, solamente por el hecho de amar o de ser diferente. Durante la manifestación mucho miedo, pero también muchas ganas de que las cosas cambiaran. Miguel aún se emociona. Aquí los grises trataron de parar un movimiento que no pensaba dar marcha atrás. ¿Y tuvimos que dar la cara? Tuvimos que dar la cara y dice, venga, esto hay que disolverlo. Y nosotros le dijimos, usted tiene dos opciones. O nos deja usted terminar en el pase de justicia. O nos lleva detenido. O nos lleva detenido. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. No somos enfermos para la medicina, no somos inmorales para la sociedad y no somos un delito para la justicia.